Hoy me vine para un restaurante que yo les tenía que mostrar, vine la semana pasada y sin duda alguna es una de las construcciones más hermosas que han hecho hasta ahora en Medellín y tiene una vista fantástica. En la medida que uno lo va recorriendo son una cantidad de rincones miren esta mesa reservada aquí en medio de una cava de vino, miren esta belleza así se ve Medellín desde el restaurante colosal que desde que abrió sus puertas aquí en Medellín ha sido un éxito, un exitazo total. El día que estuve aquí me comí un cerdo, creo que tú lo tenías por acá ¿Qué plato es este exactamente? Acá tenemos, es un puré de pan de masa madre, maíz blanco salteado un poco de crispetas en polvo. Muy bonito y ese es el cerdo prensado? Este cerdo es un cerdo que braseamos lo prensamos y luego lo bañamos con vinagre de manzana, miel y mantequilla. Realmente espectacular para un plato fantástico. Miren esta belleza, esta es la vista que tiene el restaurante colosal Música